bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno en este día tenemos aquí esta motosierra una polan pp4218 pro de 42 cc la acabo de reparar le acabo de poner carburador nuevo en entonces vamos a hacer la prueba de la reparación estos vídeos son nuevos que se van a llamar prueba de la reparación después de cada reparación voy a hacer un estamos haciendo estos vídeos exclusivos para comprobar la reparación que se le hizo y si quedó bien o no fue bueno primeramente no se ha arrancado no se ha tocado en todo el día el motor está en frío lo que nos está ayudando en estos momentos aquí es que especialmente cuando se pone un carburador nuevo y arrancas el motor y queda bien se debe dejar de descansar un día o sea en otras palabras hay que dejar que el motor se enfríe completamente especialmente cuando se pone carburador nuevo y el motor está como ustedes ven lo estoy completamente frío está helado frío ok entre entonces esto es estoy seguro voy a revisar que tenga que esté lleno de combustible ok ok miren le falta un poco vamos a probar la reparación en estos momentos vamos a probar la reparación en estos momentos voy por mi tacómetro estamos listos ahogador bombillo 10 veces el ahogador puesto jalele tres veces después ponga el ahogador a la mitad y jalele hasta que prenda ahogador ah 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 ahora el ahogador hasta dentro ¡Vamos! Ahí estamos cerca de 3.000 más o menos Debe ser 2.800 Pero cuando los motores ya están usados Necesitan un poco más de ralentos Vamos a revisar otra vez Ahí estamos Ahí la voy a dejar Ahora una vez que se caliente el motor La voy a acelerar a todo lo que da Más o menos debe andar alrededor de 12.000 revoluciones por minuto Se puede pasar un poquito Se puede llegar a las 2.400 en las polas Ok Vamos a darle Voy a apagarla Y la voy a prender otra vez Ok Vamos otra vez Perfecto La prueba de la reparación O se puede llamar la calidad de la prueba de la reparación Ahora sí Estoy totalmente satisfecho Voy a hablarle a la persona Voy a hablarle a la persona Le voy a decir Tu motosierra está lista Y como esta persona vive cerquita de mi trabajo Usualmente Usualmente con esta persona no más Cuando voy a mi trabajo Le llevo la motosierra de paso Entonces está lista Y estos son los videos De cómo probar la reparación O la calidad de la Cómo probar la calidad de la reparación Y estoy totalmente satisfecho Así que tengan todos un día muy hermoso Abrazos para ustedes y sus familias Les pido que me den me gustas Apóyeme con los me gustas Mantén la campanita prendida Comparte mis videos Comparte mis videos Haz comentarios Pero lo más importante Como les digo Necesito sus likes o me gustan Y cierro con esto rápidamente Cierro con una escritura De la palabra de Dios En Jeremías 11.29 Vamos a ver aquí Jeremías 11 18 Me equivoqué en esa Penseme Les voy a dar otra mejor ¿Qué les parece? Isaías 40 Aquí estamos Dice Dice así Aquí está Consuelen Consuelen a mi pueblo Dice su Dios Hablen con cariño a Jerusalén Y anúncienle Que ya ha cumplido su tiempo de servicio Que ya ha pagado por su iniquidad Que ya ha recibido de la mano del Señor El doble por todos sus pecados Una voz proclama Preparen en el desierto Un camino para el Señor Enderecen en la estepa Un sendero para nuestro Dios Que se levanten todos los valles Y se hallanen todos los montes y colinas Aleluya Gloria al Señor Entonces es un mensaje de consolación Usualmente Las personas que viven sin Dios Pasan por etapas muy dolorosas De intenso dolor De sufrimiento De traición Y muchas veces El dolor La necesidad Nos hace que nosotros Busquemos a Dios Y nos entreguemos a Él Cuando lo hacemos Es cuando Dios nos dice Consuelen a Jerusalén Díganle Que ya ha pagado Por su desobediencia Bueno Les quiero decir una cosa Estamos viviendo en un mundo fracasado En un mundo lleno de enfermedades Accidentes Traiciones Pero les voy a decir otra cosa Hay un reino en esta tierra Que se llama el reino de los cielos El reino de Jesucristo Donde tus problemas Se hacen pequeños Donde tus enfermedades Dios la sana Si le das tiempo a Dios Que trabaje en tu vida Te voy a decir una cosa Acepta a Jesucristo Como tu Dios Y tu Señor de tu vida Y todas tus cargas Serán quitadas De tus hombros Que tengan todos un día maravilloso Abrazos para ustedes Y sus familias Y esperen el siguiente video Reparación De motores De jardinería Nos vemos luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!